Buenas noches Obviamente para también a veces tocar El DW3000 Del cual como ya muchos saben Tengo el doble y el hi-hat Este pedal Pues es muy bueno A mi me gusta mucho como responde Su ligereza Su diseño Su respuesta Obviamente El ataque del baquetón es excelente Por la forma que tiene Es muy ponchado en el sonido que da Sobre todo la respuesta De la construcción de los valeros Eso me refiero a la construcción interna De los valeros que contiene este El sistema de Nylon que trae aquí para que Gire el Papalotito ese Y su famoso sistema de bisagra Que es muy conocido en DW El cual le da una buena Silenciosa marcha Y obviamente este modelo Ya cuenta ahora con doble cadena Que hace muchos años Era el DW7000 Que era con una cadena sencilla Era un resorte muy feito Que traía antes Y un sistema muy básico Y lo renovaron Y este prácticamente Trae las características Del 5000 de los noventas De los 2000 Este pedal pasó a heredar Las características del DW5000 De los 2000 Por ahí Recordemos que el DW5000 actual Tiene la plancha más ancha Mucho más ancha ahora Pero esta es la plancha original Que tenían en aquella época Los pedales DW Así como la bisagrita Pero a mí la verdad Me gusta mucho Honestamente Me gusta mucho Cómo responde Cómo trabaja Ahora Este pedal Tama Iron Cobra 200 HP 200 Lo compré Porque obviamente Para la batería Esto repito Los DW Los tenía para clases Aquí en la casa No los sacaba de casa De hecho lo saco Muy rara vez Por cuestiones de Ya sabemos Seguridad Que hay mucha inseguridad En la Ciudad de México Y cuando vamos a tocar Exponemos el equipo ¿A qué? Pues a una caída Ya una vez Este pedal se me cayó Se me cayó Con toda mi mochilita Que la llevo una mochila Y se me resbaló Y se me cayó el pedal Y digo No le pasó nada Pero pues tuvo una caída Alguna vez tuve DW 5000 Doble Un modelo muy raro Que tiene aquí Un balero Ese no traía bisagra Estaba de baleros Aquí adentro En las orillas Muy bonito pedal Y se me cayó Un día de la cajuela Del coche Bajándolo del carro Se me cayó Y se apoyó La esquina De la plancha De acá Del acero En este caso El DW era aluminio Se dobló Entonces tuve que llevarlo Con un herrero Que me lo aplaneaba Con un marro de hule Pero bueno Y luego lo pinté Con barniz de uñas Para que igualara el color Pero bueno Son accidentes Que se pueden pasar Y por eso No me gusta a veces Sacar los pedales Caros O de mejor calidad Repito Entonces trae El sistema ahora De doble cadena Con un sistema Tipo turbo Que llaman así turbo Que es el redondito Que te da un poco más De agilidad En el pedal La respuesta es distinta Tienes el sistema De anclaje del pedal De la cadena Bueno Del resorte Perdón Aquí le ajustas El ángulo Que si subes este Pues subes todo Y se mueve todo Al final de cuentas No es independiente Entonces tiene sus Dos partes buenas No digo que no Es un ajuste muy sencillo Muy básico A mi siempre me han gustado Los pedales de ajustes básicos A mi siempre me han gustado Los pedales de ajustes Tan sofisticados Me molesta eso Porque te la pasas Muevele, muevele Y no acabas de ajustarlo Trae su resorte Y su sistema acá De anclaje Ajá Lo bueno de este pedal Es que te la sistema De anclaje De aquí de los costados No tienes que meter La mano por abajo Y eso es muy cómodo Ajá El material Pues es ligero De alguna manera Y este Aunque pesa más El DW pesa más Que el Aeron Cobra Este Pesa más que este Cargándolos Ajá Y bueno Pues la respuesta Ya lo dije Es muy buena La respuesta Me gustó Desde que me lo trajeron Una vez un alumno Compró un pedal doble DW Lo ajustamos aquí Me gustó el pedal Y me lo compré Fui a comprármelo Ajá Entonces ¿Por qué? Porque la mejora Prácticamente Lo que mejoró En ese pedal Fue la cadena doble Y le dio una Velocidad Extremadamente excelente ¿No? Y sí Tiene una respuesta Muy bonita ¿Hay que acostumbrarse A los DW? Sí Tarda uno en acostumbrarse Porque son demasiado ligeros A veces Entonces Me pasó ya alguna vez Ajá Bueno Pasamos al Tam Iron Cobra 200 Este lo acabo de comprar Porque no tenía pedal En la batería De las tocadas En la batería café Entonces pues Lo había vendido Y traía un Pearl Un Pearl Económico La verdad Lo vendí Porque no Ya no me gustaba Cómo respondía Y la verdad Y la verdad Nunca me agradó Del todo ¿No? Entonces este Lo vendí En lo que En lo que dejaba de tocar Lo acabo de comprar Este hace como Tendré un mes Acabo de entrar A regresar A tocar Tendré un mes Que lo compré Un poquito menos De un mes Unos 25 días Ajá No sé que estar nuevecito Prácticamente Y lo que me gusta Este pedal Bueno Yo tenía Hace mucho Tuve un Iron Cobra De las primeras generaciones En el 94 El 95 Tuve un Iron Cobra De primera generación Esos eran hechos En Japón todavía Qué chulada de pedal La primera generación De Iron Cobra A mí me gustó mucho Yo les agarré A ver relación A esos pedales Honestamente A los nuevos pedales Iron Cobra Negro Porque esto era muy ancho Mi gusto Comparado El Cam Era muy ancho Este Comparado con este Lo cual a mí Yo siento que lo hacía pesado Este viene un poco Más delgado allá Como que lo rediseñaron Ajá Y la plancha En los pedales Iron Cobra En los 900 Los negros Híjole Se me hace súper pesada Súper pesada Honestamente A la hora de mover No me gustaba su respuesta Incluso tuve un hi-hat Un stand de hi-hat Tama Iron Cobra El de cadena Y no Lo vendí mejor Porque no me acostumbré Estaba súper duro Súper pesado Y súper duro Y lo ajusté De la tensión Y todo No me acostumbré No me acostumbré Mejor lo vendí Ajá Entonces este No era No fue mi Fue como que una Un bloqueo Para mí con relación a Tama He usado Tama En mis rajes Por ahí tengo una varilla Tama De este lado Por ahí se ve donde La que sostiene este block Es Tama Nunca me ha dado broncas Tengo por ahí Un banco Tama First chair Ya está el forrito Todo Este Rajadito el forro Del parche Del parche Del banco Pero el banco No tiene ningún juego Ahí sí Los cerrajes La base Está como nueva Y tengo por ahí Un hotel de tarola Ya de hace muchos años Ya se me barrió De algunas mariposas Pero Le puse abrazaderas Y funciona Al final No dejan botados Entonces este pedal Lo compré Porque estaba en promoción Dije Iba por un este Iba a comprar el Pearl El Demonator Pero no me gustó Que vienen muchas cosas Como de plástico Y se me hizo un precio Algo elevado Para mi gusto Ese pedal está caro Porque está como en Dos quinientos Dos seiscientos Dos mil seiscientos pesos Mexicanos La verdad se me hizo caro Y este lo vi en mil ochocientos Dije a ver A ver cómo está eso A la hora que lo voy a ver A la tienda Me metí Ah no Fui a verlo a la tienda Luego me metí a internet Y lo vi Y fui a ver Yo no sabía que había Varias versiones ya Del Iron Cobra Honestamente Yo no sabía De Tama Como que me desconecté mucho Entonces Iron Cobra Doscientos Iron Cobra Seiscientos Y Iron Cobra Iron Cobra Novecientos Que es el más alto Es el más básico De la línea Iron Cobra Y la verdad Es la primera vez Que lo toqué Este pedal Ahorita en la tocada Ahorita que regresa a tocar Hubo dos eventos En los que estuve tocando Y me estuve peleando Con él durante la tocada Porque no le llevaba el ajuste Y dije No mamá Hice a poco ya la regué Honestamente me hizo pensar Ah bueno Este Menciono Voy a bajar este pedal Tienen el sistema De Power Glide Que es el sistema De la cadena Que da un tirón más fuerte A la hora de que viajas por aquí Yo siempre he sido Rolling Glide En Tama Cuando tuve mi Tama Iron Cobra Fui Rolling Glide Entonces este sistema Como que a mí No me convence mucho No me acomodo De alguna manera Es más rápido En ciertos momentos Pero a lo mejor Por eso me costó trabajo Pasaron dos o tres eventos Con este pedal Que lo empecé a usar Le ajusté aquí Le ajusté el resorte Lo bajé Lo apreté Lo lubriqué De todos lados Yo siempre que compro Mis pedales No me importa Que sean nuevos Los lubrico Los ajusto Y los lubrico Paleros Les lubrico La disagra Les lubrico La cadena Les lubrico El papalote De aquí Del resortito Y empezó a responder No me convenció Hasta que un día Esa semana Que ya te toqué Con el grupo Llegué aquí a la casa Le decía Vamos a checar Ese pedal Porque no está respondiendo Me lo sentí como que pesado A veces que no respondía A ciertas notas Sobre todo en la velocidad Le aflojé el resorte Y tomé los settings Del DWPW Lo ajusté Muy parecido al feeling Entonces era aflojar resorte Mover un poco el ángulo Para acá Los presenté a los dos Que estuvieran en el mismo ángulo Ajá Este Volví a lubricar Aflojé el resorte Un poquito Repito Movié el ángulo Entonces bueno Lo ajusté Empezaba a jugar con él A que se aflojara con el aceite Ya que le Se le penetraba el aceite No hombre Chulada de pedal Honestamente Llegué a hacer En la última tocada Que tuvimos hace ocho días Con el grupo Este Unas figuras Que me aventaba Que ya tiene años Que no me las aventaba Gastaría tres golpes Simultáneos Tenía rato que no hacía eso Y la verdad Me convenció Ahora tengo una Un Bueno Los puntos fuertes para mí Es eso que tiene Una muy buena respuesta Y es Creo que en base a esto Que si me está respondiendo Ya me estoy adaptando Al power slide Que si me responden Las figuras rápidas Me gusta eso Me gusta el acabado Digo Se ve curioso Se ve bonito Todo como se ve acromado La plancha está gruesa Bastante gruesa Y si No se siente tan pesada Yo pensé que era Como que tenía otra filosofía Sé que los rediseñaron Los pedales Fueron rediseñados Desde hace unos cinco años De los linea iron cobra Y la verdad Pues No tengo Una queja Así que viene con su llave Viene con su cartoon case Con su cajita No viene con estuche Pero Y lo que me gusta De bueno Otra cosa que me gusta De Tama Que Me di cuenta Yo mucho tiempo Huse Pearl Y lo que era Pedales Pearl Antes había mucha Refacción aquí en México Ahorita ya no hay tantos O accesorios adicionales Y los resortes Eran baratos Los baquetones Eran baratos Entonces por eso Te vas por Una marca que te vaya a dar Una refacción No muy cara En cambio El de W El puro baquetón Del pedal de W Ay mamá El puro baquetón Te cuesta aquí en México 500 pesos Este El puro resorte Ya tiene resorte nuevos estos Ya es su segunda muda De resortes Cuesta cada resorte 400 pesos Cuando el Tama Te cuesta 120 pesos El del iron cobra En casa Verkamp Te cuesta El El resortito 120 pesos Y ese mismo resorte Para toda la línea De iron cobra Excepto el speed cobra Ajá Ya me documenté Vamos Entonces la verdad Este pedacito Me ha gustado mucho Tiene para que le pongas El sistema cobra coil El famoso resorte Que dice No le Me da curiosidad Probarlo No está tan caro Honestamente Te cuesta 280 pesos El sistema Ahí en Verkamp Entonces me da como Ganas de probarlo Y ponérselo A ver qué pasa No soy mucho De tener muchas Muchas ayudas En los pedales Pero si me va a beneficiar Pues lo compro No está caro Honestamente Si fuera DW Te costaría como 600 pesos Ajá Entonces este Me gustó Me agradó Y pues este Es por eso que hago esta Esta como pequeña reseñita Eh Viene con su suela El pedal De hule Aquí Tiene pegamento amarillo Pegado Ajá Ajá Tiene este No tiene spikes Pero tiene su suela De su chancla dule La agarradera Le repito Me gusta el color Se ve bonito Eso que esté como cromado Me agrada Y pues este Lo único pero que le peo Es el baquetón Si siento que le falta Un poco de peso A la cabeza del marro Del mazo Quiero probar Ponerle el DW Aquí A ver que tal Responde Si responde Bien y a lo que necesito Y el punch Que busco Que me dé Se lo compro Y le pongo un DW O pensé En el momento De comprar el de Iron Cobra El de cabeza Con el cuerpo De metal Atrás Y el de Iron Cobra Viejito No sé si todavía Se consiga Es la pura cabecita De fieltro Es de una patada Bien canija Ese pedal Ese baquetón Pero pues este Es una Quizás una buena Inversión Creo que funcionaría Para mi gusto Y este Me ha gustado Ajá Entonces este Incluso estoy Queriendo Mi idea Hace muchos años Era tener un DW3000 Aquí en la batería De acá Y comprar después Otro pedal De DW3000 Para la batería De las tocadas Tener el mismo pedal En nada más baterías Cuando este Costó Este pedal Me llegó a costar Cuando lo compré En el 2015 Lo compré 2016 Me costó 2900 pesos Este pedal El 3000 Ahorita ya anda Por 9000 pesos Ahorita lo acabo de ver En Music Club Está 9500 9700 Este pedal Cómo va a sacar Un pedal así A la calle Son 10 mil pesos Ahí Pisando Y que con la transportada Se te puede rayar Y maltratar No Lo dejo en casa Entonces por eso Ahora ya tengo La idea Como que me Ah bueno El HP De 600 De Iron Cobra Lo vi en la tienda Cuando lo compré Este Estaba en 2500 El Iron Cobra 600 Ya lo chequeé En internet De sus mejores Y tiene el famoso Speedo Ring De aquí Que es más rápido El sistema Tiene este Doble cadena Y tiene el ajuste De Rolling Glide Y Power Glide Tiene Esta pieza Se puede mover Y se puede voltear Y te da diferentes Ángulos de la cadena No se me hizo malo Y Y viene Este Pues bueno La plancha es la misma Pero viene con unos Poco más de mejoras Y si lo hace más rápido Más ligero Hay un pedal doble El famoso Este El HP 600 Del doble Te cuesta ahorita 6500 El HP 200 De este El doble Te cuesta 5000 Pesos El pedal doble Entonces ya estoy Como que calentándome La cabeza De que me gustaría Tener el pedal doble De este Se me está haciendo Como así Como que Para tener Para salir a tocar Con ese pedal Si en algún momento Requiero un pedal doble Para salir a tocar Con pedal doble Para no llevarme El DW Honestamente Ya no lo saco De la casa Honestamente Entonces este Se me está Como dando Esa calentura Previo a probarlo Y si no Un HP 600 Tampoco se me hizo Tan caro De 6400 El HP 600 Que está bastante decente Contra un pedal El DW El DW 2000 Ya está ahorita Por los Igual como 5900 Pero el DW 5000 La verdad No me gusta Además que tiene Una cadena Muy delgadita Muy muy delgadita Si no me da miedo Esa cadenita Se voy a reventar Entonces este Es una pequeña reseñita Ya me extendí un poco Pero Espero que les haya gustado Y pues es una Mi expresión Asial Los pedales Tama Que Ya está como que Rompiendo mi 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 forma de verlo Quizás ya me está gustando Y la verdad Son buenos La Tama es muy buena marca Porque este Nunca me ha dejado Lo que he tenido Tama Jamás me ha dejado Botadoras Honestamente He tenido pedales He tenido triles He tenido los banquitos Y así Y jamás me han dejado Tirado Y la verdad Aguantadores Como dicen por ahí Entonces este Espero que les haya gustado Digo Sirva de alguna referencia Esta reseña Repito Era El Iron Cobra 200 Contra el DW 3000 Ajá Los dos son buenos No es que este si Tiene un precio Ahorita actualmente En el mercado Aquí en México De 5700 pesos Casi 6 mil pesos Este 5400 Contra 1800 Que me costó este Entonces este Y la verdad Me está dando El mismo servicio De alguna manera Digo Esta si tiene Una respuesta Repito Muy buena Pero pues Para trabajar Yo creo que No requerimos tanto Algo que funcione Algo que sea práctico Y que Pues Pensando De que si llegara A pasar algo Pues no te va a doler Tanto que se te pierda Uno de esos O que se te rompa Uno de esos O que se rompa Uno de esos O que se lastime Aunado a que las refacciones Repito Los resortes Te venden en el Mercamp Te venden en el Speeder Ring Quiero ver si le quedara Este Me dio la idea Si lo venden Suelto el Speeder Ring Que es el sistema de aquí Con el arillito de metal Ah Me da la intención De Y si se lo compro Y le pongo un Speeder Ring ¿Qué tal responde? Si es que le queda Claro que está Pero dice que es para Toda la línea Toda la línea Aeroncobra Entonces quizás si le quede Habrá que ver Bueno Entonces ya me extendí un poquito Si la has usado Deja tus comentarios A ver como Si has usado el DW3000 O el Aeroncobra Y cual te gusta más Ahí deja tus comentarios Y pues este Participen en esta Nueva etapa Ahora de Reseña De De pedales Se me haría bueno Hacer una Reseña de Digo no tengo Aquí muchas baterías Pero de De lo que yo uso Que son baterías Mapex Pedales DW Platillos Sildian Y platillos Pasty Este Parches Que uso yo Estoy usando casi siempre Ya Remo Es lo que uso ya De hace un buen rato Para acá Llegué a usar ya EVANS Llegué a usar RMB Llegué a usar Este De todo Este Herrería O herrajes de Bateriles de batería Que traigo de varias marcas Aquí tengo básicamente Pearl Ajá Y este En la otra batería Traigo Mapex Y Yamaha Pero bueno Este Espero les haya gustado Y dejen su comentario Chau chau